El trabajo de recopilar información sobre Malvinas en Marcos Juárez comenzó en 2016, ¿no? Sí, en 2016 empezamos, concretamos el trabajo en 2017, presentamos la revista Malvinas en Marcos Juárez, 35 años. De los 23 veteranos, conseguimos la entrevista a 18. Los que no participaron son Pérez José, Juárez Elso, Mercados Carlos, Gómez Claudio y Bravin Walter. 39 años después, el relato de los veteranos. Sí, tratamos de armar un relato coral para que se entienda mejor dentro del contexto. Mi nombre es Santiago Abrán. Clase 61. Yo fui a la Colimba con prórroga. Mi nombre es Juan Carlos Bortol. Bueno, nací acá en Marcos Juárez. Mi barrio fue de frente al cementerio hasta que me tocó el servicio militar. Carlos Rubén Breón. Soy nacido acá en Marcos Juárez. Soy clase 61. Pedí dos años de prórroga. Ni bien ni cursaba tercer año, soy convocado al servicio militar para cumplir con la ley. Yo soy Hugo Alzuaga, oriundo de Marcos Juárez, veterano de guerra. Esa es la palabra con que se lo va mundialmente, designado a los excombatientes. Yo me llamo Marcelo Iván Ceballos. Es un ciudadano común en este momento. Por un, como siempre digo, por un acontecimiento que sucedió hace más de 30 años en nuestro país. Soy considerado lo que hoy se denomina un veterano de guerra. Veterano de la guerra de Malvinas. No era de la clase, por el hecho de que yo era un prorrogado. Bueno, yo soy Edgardo Bertelo. Nacido acá en Marcos Juárez. Viví acá hasta los 6 años. Me llamo Gustavo Fava. Es clase 63. Mi nombre es Sergio Gerardo Fassi. En el año 1982 me tocó el servicio militar obligatorio. Con el número 558. Bueno, yo soy Horacio Estorniello. Clase 1962. Me tocó ir a la guerra, como nos tocó a tantos. Bueno, soy soldado clase 63. Miguel Ángel González. Nací en Marcos Juárez, Córdoba. Viví toda la vida acá en Marcos Juárez. Mi nombre es Gabriel Masey. Excombatiente de Malvinas. Clase 1963. Yo soy Claudio Miranda. Soy clase 1963. En febrero de 1982 fui incorporado para hacer el servicio militar obligatorio. Me llamo Horacio Roberto Tello. Soy nacido acá en Marcos Juárez. Soy concrito clase 62. Mi nombre es Ernesto Francisco Piquio. Me conocen más con mi apodo de Pancho. Bueno, soy veterano de Malvinas. Mi nombre es Eber Torres. Soy clase 62. Reincorporado. Soy el soldado clase 63. Sanato Aníbal Omar. Bueno, yo soy Alberto Manuel Balini. Bueno, todo el tema de la guerra. El servicio militar obligatorio fue establecido en Argentina en 1901 y duró hasta 1994. La última clase fue la del 94, ya en el 95 pasó a ser optativo. El servicio militar era una obligación que le tocaba a los hombres de cumplir un adiestramiento militar en alguna de las tres fuerzas que componen las Fuerzas Armadas Argentinas, que son el Ejército, la Marina y la Aviación. Yo la pregunta que tengo es, ¿cómo sabían quién le tocaba? Ibas a un sorteo con tus últimos tres números de documento. En el caso mío, mi documento termina en 561. Un bolillero, se sacaban de tres cifras y te tocaba un número correspondiente. 561, en mi caso, me toca el 368. Había partes de corte, digamos, de tal número para abajo se salvaban. Los más altos iban a Marina, los que no estaban tan altos eran en Náutica y los otros te quedabas en tierra, como decían. Entonces, vos te tocabas la Colimba. ¿Había una forma de prorrogar el ingreso o te tocaba el año que te tocaba? Lo podías prorrogar. En ese caso, nosotros tenemos tres veteranos que son de clase 61, que es Santiago Abrán, Carlitos Brión y Marcelo Ceballos. Ellos pidían prorrogar porque estaban estudiando. Entonces, eso estaba contemplado dentro de la ley. Esa prorrogar, por dos años, terminás tu estudio y luego te ibas a hacer la Colimba. ¿Y por qué se llamaba Colimba? Porque corre limpia y barre. Una vez incorporada la fuerza, a los concretos marcos juarense le tocaron destinos distintos, ¿verdad? Sí, recordemos que de los 23 hay un militar de carrera que está en la escuela de infantería Buenos Aires, Campo de Mayo, que es Claudio Gómez. De los restantes, la gran mayoría, lo va a estar haciendo la guarnición militar Sarmiento, que queda en Chubut. Entre ellos, el Regimiento de Infantería 25, que se encuentra en ese lugar. Incorporado en el Regimiento de Infantería 25, Sarmiento, Chubut. Yo me incorporé temprano, antes que varios de acá. Entonces, tuvimos una instrucción un poquito más larga. Pero la verdad que desconocía el motivo. Porque ahí estuvo muy cerrado, muy... o sea... Fuimos varios acá en Marcos Juárez, que nos tocó juntos. Estuve haciendo el servicio, bueno, dos meses y medio. Con la ilusión de que podía ser paracaidista, porque tenía el 6.47. Este era mi sueño, pero bueno. Estuvimos el 3 de febrero, fue la fecha que nos incorporaron. Estuvimos una semana en reconocimiento del cuartel y todo el asunto, hasta que nos dieron la ropa y ahí empezaron las instrucciones. Yo soy de la clase 62, fui reincorporado, porque yo el servicio militar ya lo había cumplido. Estaba ya con licencia hasta la baja, ya trabajando, viviendo en la casa de mis padres. Y me llegó la carta del ejército que la patria me necesitaba y me reincorporé. Por ser soldado reincorporado, el 30 de marzo me reincorporo. Llego a mi destino del regimiento y nos enteramos de que íbamos a entrar en conflicto, supuestamente parecida que era con Chile. Es que me tocó vivir, no tenía otra opción, no estoy arrepentido. La verdad que no estoy arrepentido por lo que me tocó vivir. Si vuelvo a repetir, si hubiese tenido que decidir, no hubiese ido seguramente. A los 18 años fui llamado con el servicio militar obligatorio. El día 2 de febrero del año 1982 salimos para el sur. El día 2 de abril, 60 días después, estuve en un conflicto bélico, una guerra. Acto absoluto. Y bueno, me incorporan en 2 de febrero. Me tocó en Chubut, en Sarmiento, el regimiento 25 de Infantería. A más de 2.000 kilómetros de Marco Juárez. Fui incorporado en el mes de febrero. Y éramos civiles todavía. Fuimos, por unas semanitas fuimos civiles porque no nos dieron la ropa. Tratados como civiles, después ya cuando nos dieron la ropa, ahí cambió. Ya éramos soldados, así que el rigor se hizo presente de inmediato. Allí nos incorporan, tuvimos la instrucción militar, 20 días. Muchos saltos de ranos, cuerpo tierra y muy poco de pruebas con armamentos. Y la instrucción era algo atípica por los soldados viejos porque ellos veían que había algo anormal. Con 2 meses de incorporado, los toca hacer un ejercicio que realmente no era un ejercicio, sino que íbamos a la guerra. También en la aboneación militar Sarmiento, en Chubut, había otros marcos juarenses en otro lugar. También, claro, en la compañía de ingenieros 9. Mi destino fue la guarnición militar Sarmiento, que a la postre fue una de las elegidas para llevar adelante el operativo de recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril de ese año. Terminé mi prórroga y me presento a cumplir con lo que en ese momento era una obligación cívica. Que era cumplir con el servicio obligatorio, ya había pasado a la organización médica, había sido designado apto. O sea, eso quería decir que era física y mentalmente listo para presentarme a que me prepararan para ser soldado. Porque uno cuando entra es recluta. La idea es que en ese transcurso de ese año ya sea un soldado, o sea, un individuo preparado para manejar armamento, a veces explosivo, y llegado el caso, tomar decisiones frías en momentos críticos, que es como puede ser en una guerra. Si bien es cierto que ahí en esos días de marzo completamos de manera así apresurada un tipo de instrucción básica, debimos ser mejor adiestrados para haber enfrentado el conflicto que a la postre terminó siendo la guerra de Malvinas. Yo soy clase 61, así que fui con la 63 a hacer la colimba y me tocó en Sarmiento, en Chubut. Tuvimos unos 20 días en el campo de instrucción. Fue una instrucción media rara porque era media como picante, ¿no? Pero bueno. También hay un marco juarense que es Tello Horacio que queda como separado de los demás, que le toca en otro lugar. Claro, a él le toca en Puerto Pequerano. Me tocó Infantería de Marina, BIN 2 Escuela, hice dos meses de adiestramiento en el Sin Fin, en Pereira Ola, en La Plata. De ahí me tocó Destino Puerto Pequerano, Batería, el BIN 2 Escuela. Y bueno, ahí permanecí todo el transcurso de mi concreción. Tanto Tello, que se encontraba en Puerto Pequerano en ese momento, como el resto de los concritos marco juarense, que estaban en su mayoría nucleados en Sarmiento, en la provincia de Chubut, vivieron y experimentaron los días previos al desembarco, el 2 de abril, de una manera muy particular y personal. Sí, sí, tal cual. Arrancamos con una operación en marzo al Golfo San Jorge, a la península de Valdés. Hicimos un desembarco con el Cabo San Antonio. Nosotros pensábamos que era una maniobra natural. Resulta que, después que venimos del Golfo San Jorge, estábamos preparados para salir de Franco. Salía de Franco medio batallón y medio batallón se quedaba. Dan la orden de que queda restringido el Franco desde el capitán de navío, que era el jefe del batallón, para abajo. Así que no salía nadie. Y ahí empieza a escucharse por los parlantes, que entra el comandante de Infantería Marina, el comandante de la Brigada, y se reunían en una sala que se denominaba Sala de Guerra. Era una sala con una maqueta en una mesa de arena. Normalmente, en la mesa de arena, siempre estaba de guardia un soldado en la puerta, cuando se hacían operaciones de batallón. En ese momento, había un guardia marina, era un oficial el que estaba en la puerta. Y estaban reunidos los altos jefes. Y ahí estaban diseñando cómo desembarcar en Malvin. Los ponen en plaza de armas, en el BIN II, todos formados, todos los camiones preparados. Y ahí se empieza a correr la bolilla de que iba a ser un simulacro, que se hacía todos los años, pero que era un simulacro. Los embarcan en los camiones, los llevan hasta Puerto Belgrano. Más o menos de donde estábamos nosotros, Puerto Belgrano, eran unos 15 kilómetros. Los llevan hasta el puerto. Llegamos al puerto, los forman al lado de un barco, el Cabo San Antonio. Lo hacen subir al barco, subimos al barco. El barco estaba todo preparado, tenía vehículos arriba y todo. Y dicen que era un... Seguían diciendo que era un simulacro, un simulacro. Bueno, toca la banda y el barco se empieza a mover. Cuando se empieza a mover el barco, ya el simulacro decían que íbamos hasta alta mar y que volvíamos. Fuimos hasta alta mar, el barco siguió, 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 siguió y bueno, estuvimos una semana navegando. En Chubut también comenzaba la movilización de tropas. Yo estaba con el mayor, el jefe de la compañía, y uno un mes antes del 2 de abril ya me decía que los lleve a reuniones, que eran de noche. Algo raro, no es cierto, no era lo normal de la vida diaria nuestra. Nosotros, que éramos los choferes, digamos, los que estábamos con nosotros, después nos juntábamos mientras los esperábamos. Y estaba también el chofer de Seineldini. Y bueno, era una duda nuestra, porque algo pasaba, pero nosotros, información, nada. Empiezan varias reuniones, no sabemos qué es lo que pasa en el regimiento, está todo medio movido. El día 27, o 25, 26, empezamos a preparar los equipos, armamentos y demás, munición de guerra, que es lo que nos llamó la atención. Y en un momento nos dicen que, nos hacen cargar, por ejemplo, yo que manejaba un jeep, me lo cargan muy raro, ¿no? Porque hace muy poco estamos, me cargan el jeep con municiones de guerra, con barras de trotil, con detonadores, con mecha rápida, mecha lenta. Entonces, algo raro pasaba. Y aparentemente íbamos a hacer un ejercicio, pero con munición de guerra, un ejercicio, nos pareció medio raro. Entonces, pensábamos otra cosa. Y una noche, a fines de marzo, ya teníamos unos bolsones preparados, y nos levantaron, estábamos durmiendo, nos levantaron, ya era de madrugada. Y sin decirnos nada, nos subieron a unos camiones. Un poco se venía comentando, hace un par de días, de que había un eventual problema con Chile, y podíamos ir a una montaña, estar destinados a una montaña. Y bueno, nos eligen, el subteniente Reyes, elige y forma un grupo. Las tres sesiones nuestras que se forman, la compañía Comando, la Gato, la Bote y la Romeo. Así que, sin dar muchas explicaciones, hay una instrucción final, y vamos a una instrucción final, y los soldados viejos, y la instrucción final, ahora, bueno, bala de guerra, pertrecho, todo lo que es, sin casco, con boina. Bueno, vamos, la instrucción final, vamos. Bueno, así que es que salimos, yo creo que el 26. Entonces, cuando vamos en la columna, vamos parando, porque, viste, te dormí, era de noche, siempre cansado en la columna. Entonces, en una de las paradas, le preguntamos al cabo primero, que era el jefe del grupo nuestro, y digo, ¿a dónde vamos? Porque algo pasaba. Vos siempre pensabas, lo más cercano era Chile, porque, ¿qué otra cosa podés pensar? Aparte, 20 años, no, no, entonces el cabo primero nos dijo, vamos a Malvina. Obviamente que, obviamente que no, nadie, no le creímos, o sea, como si te hubieran dicho, no sé, vamos hasta la luna, toma un café y venimos, porque no, no. Bueno, conclusión, de ahí viajamos unas tres horas en camión, creo que eran 11, 12 camiones, y llegamos a un aeropuerto. Y ahí ya, cuando llegamos, había un montón de soldados, se concentraba en parte del ejército. En Comodoro Rivadavia, tomamos un avión, un Fokker 28, F-28, hacia la base naval Puerto Belgrano. Nos subieron a un avión, sin asiento, íbamos sentados en el piso, y volamos, no sé cuántas horas, llegamos a otro lugar. Muchos creíamos que estábamos llegando a Córdoba y nos íbamos de baja, porque a quienes nos habían subido en el avión, éramos los que mejor desempeño habíamos tenido en el campo de instrucción. Nos subieron a unas camionetas, que estaban todas tapadas con lonas, nos llevaron a otro lugar, y ahí sí estábamos en un puerto. O sea que no teníamos ni la más remota idea de dónde estábamos. Eran unos rompigueros de soldados, era todo verde. Había infantería de marina, regimiento de todo el país, dos buques amarrados, de los cuales nosotros nos toca ir el rompeguielo almirante Irizar. Abordamos el rompeguielo el día 28. Bueno, llegamos a Puerto Deseado, y estábamos muy cansados, una vez que terminamos de cargar todo, ya nos acostábamos, y cuando, o sea, la mayoría cuando nos despertábamos, estábamos en el medio del mar. A la noche salimos, ya zarpamos de la base, todavía sin saber a dónde íbamos, ni qué íbamos a hacer. Aparentemente era un ejercicio militar. O sea, yo, si vos me preguntás mi opinión personal, yo quería que era un ejercicio. Lo raro era, cualquier persona que hizo la colimba se da cuenta que no te dan munición de guerra, todo eso era algo raro había. Nos despertamos, juntamos con el barco en el isla de los estados, fui yo. Nos embarcan en el Cabo San Antonio, un buque Cabo San Antonio, que era un buque de transporte de tropa y material bélico. Y me entero de dónde estábamos porque justo en el barco que a mí me tocó, que era el Cabo San Antonio, había un periodista del diario La Nación, que según él me dijo era el único periodista que iba a esto y tampoco tenía claro conocimiento de dónde íbamos. Pero él fue el que me dijo que estábamos en Bahía Blanca, que íbamos a ir a las Georgias y Zanguis del Sur, lo cual no tenía, tenía muy poca idea de dónde estaban porque lo había visto en la escuela primaria, en la secundaria no nos habían dicho nada de eso, de las Malvinas y todo eso. Así que remotamente me acordaba de dónde estaban y me dijo, el viaje va a ser tremendo, el barco es chico, se va a mover un montón. Bueno, conclusión, cuando arrancó el barco, dije, qué pavada que habló este tipo, porque sinceramente era un lujo. Lo encuentro de casualidad de nuevo y me dice, no, todavía no salimos, estamos dentro del canal. Era una palangana y nos agarró un tormentón, bueno, de más está explicar lo que fue eso ahí adentro del buque, porque no tener quilla no corta la ola, entonces eso es una batea que anda, una palangana que anda arriba del agua. Mal, la pasamos mal. Ni bien los otros buques también la pasaron mal, pero nosotros éramos. La tormenta con unas olas de 15, 20 metros fue algo, realmente yo nunca estuve en el océano ni nada de eso, pero fue aterrador. Tuvo varias horas, inclusive creo que se bajaron, se avanzaron 12, 13 kilómetros nada más, en un día. Entonces de ahí que se posterga la toma de Puerto Argentino, porque iba a ser el primero de abril. Entonces pasó al 2 de abril debido a esa gran tormenta que hubo ese día. Bueno, ahí nos iban haciendo un poco de ejercicios en el barco, sin saber a dónde íbamos de palabra oficial, alertas rojas, bueno, todo tipo de cosas, de entrenamiento, entre comillas. Eran 5 barcos que íbamos juntos, separaron los barcos. El día primero de la noche el Teniente Esteve nos reúne a la sección y ahí nos da la... y nos confirma diciendo estas palabras de ese soldado vamos a tomar lo que siempre fue y será nuestro, las Islas Malvinas. Ellos de las Islas Malvinas jamás me habían dicho que estaban tomadas, es más, no sabía... pobrecito, no sabía ni dónde estaban. Sé que estaban por allá abajo, pero... así que, bueno, es un honor y esto que el otro y nos dan la pintura para pintarnos la cara y la boina y ya se organiza todo y bueno. Y nos dieron las famosas chapitas identificatorias que yo las arranqué y las tiré y me dije para mí mismo que yo iba a volver. Bueno, ahí empieza otra historia, ¿no? porque... imagínate el cambio, o sea, uno tiene 20 años, es joven y nosotros veíamos las Islas uno o dos días antes las veíamos, pero bueno, estaba la negociación y toda esa... así que no teníamos... no teníamos órdenes de bajar. Nos da la noticia el Teniente y en la madrugada ya teníamos que tomar la Isla, entonces... esa misma noche nos preparamos, nos camuflamos ya todos pintados y demás porque iba a ser de noche. Además lo que ocurre en Malvinas, en las costas de Malvinas, en el continente se preparan nuevas tropas que arribarán en las siguientes horas. Y el primero nos cargan en... en un colectivo. Nos llevan a Comodoro Rivadavia y... y ahí en Comodoro tuvimos toda una tarde. La verdad que... no sé si todo le habrá pasado pero nos dimos cuenta que algo pasaba por la instrucción que tuvimos el último tiempo. Me acuerdo que... fuimos al baño con un compañero y... un soldado de ahí de Comodoro dice... prepárense porque ustedes son el primer regimiento que van a llegar a Malvinas. A todo eso no sabíamos nada. Nos miramos con el compañero y nos reían. Nos llevan al aeropuerto y ahí en el aeropuerto ya medio que nos dimos cuenta porque... estaban los Hércules había periodistas estaban los familiares de los oficiales las mujeres lloraban entonces digo bueno acá algo pasa. De ahí nos subieron a un Hércules con todo el armamento un Jeep Mercedes y como es la inexperiencia de uno con ese compañero siempre juntos andaba. Me dice vamos a quedar al último todos por las dudas. Así que nos quedamos al último en la fila al último. Claro cuando subimos al Hércules el que sube último queda primero para bajar porque sube para atrás no sabíamos nada. Y que nos costó despegar le costó mucho despegar al avión por el peso que tenía. Después cuando vamos cuando ya despegamos bueno ahí arriba del avión nos dicen que estamos en conflicto con Inglaterra. Nos mirábamos un poco entre todos ¿no? Y para atrás no podíamos volver más teníamos que quedarnos ahí. Y ahí nos enseñaron algunas palabras básicas del inglés todo muy muy corto fue porque se demora mucho para llegar digamos está cerca. Finalmente llega el día del desembarco. Íbamos a desembarcar a las 12 de la noche resulta que a las 12 de la noche desembarcan los buzos tácticos desembarcan el submarino de Santa Fe y se encuentran que la playa estaba totalmente preparada como para hacernos pedazos. Entonces desembarcamos a la madrugada ya con la claridad del día. Cuando desembarcamos todavía estaba oscuro los guiamos con los buzos tácticos que estaban en la costa que lo hacían señas con una luz roja resulta que hubo otra luz roja que confundió a los primeros vehículos anfibios que bajaron y se estaban moviendo hacia un lugar que los tanques iban a estrellar contra contra las rocas hasta que pudieron corregir el rumbo. Y el 2 de abril a las 5 de la mañana se produce el desembarco. Desembarcamos con VAOS se llaman que son vehículos anfibioterrestres íbamos 28 en cada uno de ellos nosotros fuimos de los primeros que desembarcamos porque una vez que estábamos ya en el aeropuerto empezamos a sentir bombardeo y empezamos a ver humo en lo que era el centro de de Puerto Están en el aeropuerto argentino se veían resplandores arriba nuestro estaban bombardeando el buque de Malvinas un grupo iba hacia la casa del gobernador otro grupo iba hacia la montaña y nosotros hacia el aeropuerto primero habíamos sido destinados como nosotros nuestro jefe de regimiento era Zainaldín y Zainaldín era el jefe de los comandos en Argentina y y bueno y le al menos lo que nos decía a nosotros que le gustaba ir al frente primero nos habían destinado a a donde fue la única resistencia en en Malvinas el 2 de abril que era la casa del gobernador ya inclusive nos habían dado el plan de cómo teníamos a dónde íbamos a desembarcar qué teníamos que hacer cada uno después nos cambiaron sobre la marcha y nos destinaron al aeropuerto y ahí también nos explicaron lo que teníamos que hacer que la pista sabían que estaba toda obstruida con maquinarias y sentimos por mucho tiempo balas y veíamos humo y bueno cuando estamos llegando al pueblo empezamos a divisar las casas salimos de una loma cuando aparecemos la loma empieza un francotirador a tirarnos yo iba en el vehículo 07 que fue el primer vehículo que aparece en la loma recibe 105 impactos uno de los impactos me pega a mí en la mano que me pegaba en el pecho pero me salvó el fusil y me pega en la mano quedó herido el fusil roto a todo esto otro grupo toma la casa del gobernador a fuego limpio y ahí es donde cae herido de muerte de Giacchino bueno en el aeropuerto no hubo resistencia limpiamos la pista y enseguida empezaron a llegar aviones nuestros con con toda la tropa tuvimos que hacer tiempo en el aire porque todavía no se había tomado la casa del gobernador el avión daba vuelta daba vuelta y yo con 18 años 18 años en ese entonces dando vuelta arriba de un avión armado hasta los dientes estuvimos con media hora dando vuelta dando vuelta dando vuelta y hasta que al último un subteniente nos dice soldados mire que somos carne y cañón nosotros porque era el primer refuerzo se abrió a compuerto nos hicieron correr y tiraron los bolsos y tiraron los cuerpos tierra y cuidáramos así para arriba y ya estaba la bandera argentina ya estaba la bandera argentina arriba una alegría enorme pero a la vez cuando hicimos 50 60 metros nos tiraron unos tiros del mismo pueblo no sé si eran civiles si eran soldados pero nos tiraron nos recibieron a los tiros que era la pena llegábamos y bueno así que salimos 5 soldados un oficial cuerpo a tierra pudimos arrumarnos un poco a las casas que no tiraron más la misión nuestra era ir a la casa del gobernador apostarnos ahí y bueno así lo hicimos y bueno se bajaban del avión los soldados nosotros los veíamos porque estábamos arriba en montañas cada uno en los puestos que nos habían destinado y bueno y ahí seguimos caminando nosotros hicimos como 3 4 kilómetros hasta que llegamos a la casa del gobernador estaban los ingleses cuando llegamos se escuchaban disparos todavía ahí estaba Giacino ya había muerto estaba sobre un colchón en el piso esperamos la orden ya habían tomado el aire bajamos tipo 10 de la mañana recorrimos Puerto Argentino bueno nos bajamos del avión aterriza el avión nos bajamos y nos quedamos a un costado de la pista la pista de aterrizaje no sé qué tiempo después de ahí nos hacen ir caminando hasta Puerto Argentino hasta el pueblo de Puerto Argentino ahí fue nada más que eso y después a la tardecita nos fuimos nos llevaron caminando al pueblo abordamos otro buque llamado Isla de los Estados para nuestro destino final nuestro destino final era Puerto Darwin eso ya llegamos el día 3 de abril a la tarde y ahí nos tocó la primera noche que después fueron por más pero la primera noche que que era la peor dormir en en lo que era el regimiento que tenían los los ingleses en Puerto Argentino y se habían escapado unos 7 Royal Marino que bueno mi sección mi grupo teníamos que capturarlos así que anduvimos unos días nos tocó cuidar los ingleses prisioneros también que hablaban entre ellos nosotros no entendíamos nada 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 hasta que llegó el otro refuerzo y seguimos camino hasta que encontramos un salón grande que era calefacionado me acuerdo estamos bien ahí dormíamos ahí hacíamos imaginaria una hora cada uno pero estábamos bien bien y había 10 ingleses que no lo habían agarrado así que un teniente primero dice no vamos a dormir más acá porque nos tiran 2 o 3 bombas nos matan a todos acá adentro así que dormíamos arriba los camiones por ahí en el descampado así debajo en las plantas previo nos habían dicho que que había 9 ingleses sueltos que se habían escapado era nuestra primera guardia en Malvinas con 9 ingleses sueltos directamente estábamos haciendo la guardia temblando y se veía bien como una noche normal acá y de repente bajó una una bruma que era una neblina que después nos acostumbramos en Malvinas porque era todos los días así y no se veía ni a medio metro así que bueno era cuestión de de rezar y era terminaba un rosario y arrancaba el otro y esperar que pasen las 2 horas para que termine la guardia bueno después al otro día se entregaron estos ingleses y nosotros suponemos que estábamos acá había una piedra inmensa dormía un ritmo el camión y del otro lado de la piedra estaban los ingleses los 10 que no los habían podido agarrar como éramos muchos se ve que tuvieron miedo y se rindieron al otro día levantaron las armas y se rindieron mientras tanto en el continente siguen reclutando soldados tuve que volver a reincorporarme allá así que viajamos en colectivo hasta Córdoba y desde ahí nos llevaron un avión Hércules hasta como Rivadavia bueno de ahí con otros colectivos hasta hasta el cuartel nosotros llegamos la noche que nuestro regimiento y otros regimientos argentinos estaban tomando en ese momento las islas yo llegué el primero de abril a la noche lo recuerdo porque aparte yo el primero de abril cumplo los años entonces era mi cumpleaños pasado mi cumpleaños yo llego al cuartel a la madrugada o a las 2 de la mañana y en ese momento cuando llegamos que estaba completamente desártico preguntamos que pasaba y bueno nos contaron que en ese momento las 3 fuerzas armadas estaban tomando las islas recuperando las islas malvinas en una de las instrucciones sufrí un accidente y eso hizo que me mandaran a la enfermería tuve 5 días en la enfermería y en esos 5 días dentro de esos 5 días fue donde se preparó a toda la tropa y se fueron a la toma del 2 de abril días posteriores cuando yo salgo me voy a la compañía miro el televisor y ahí me entero que estaba digamos haciendo una nota que era teniente coronel Sainelín que se había tomado malvinas y sorprendido porque había visto a todos mis camadas que éramos del mismo grupo bueno nos quedamos esa noche a dormir y nos preparamos como para suplir al soldado que se había ido de la clase de 63 y como el trabajo que yo tenía en el ejército no habían ido a Malvinas yo no tenía mucho que hacer en el cuartel pero no me iban a dejar volver así que a los 2 días nos reúnen en la plaza central y nos piden 40 voluntarios para una sección de apoyo del regimiento nuestro y nos anotamos entre 40 en ese grupo estaba yo así que al otro día nos dieron un equipo de combate nuevo y nos fuimos a como Rivadavia trabajamos un día entero cargando municiones de artillería pesada en los Hércules y después en el último avión nos cargaron y nos llevaron entre medio unos camiones en un avión de estos Hércules que cargan tanques de guerra y esas cosas así que llegamos a la madrugada a Malvinas bueno ya empieza todo nos preparan a nosotros para para ir en otro momento que fue el 9 el 9 de abril nos llevan a Comodoro nos alistan en el regimiento 8 y con un avión de fuerza aérea nos llevan a Malvinas con otro grupo cuando yo estaba en sala de arma en el regimiento 25 creía que no iba a ir yo porque el cabo primero me dijo vos te tenés que quedar en sala de arma eran 5 o 6 en grupito entonces se fueron todos y más o menos el 10 cuando acoso empezaron a llevar a todos los que quedaron entonces me llevaron yo no sabía digo de ahí fuimos a Comodoro y vi que vinieron a Hércules le cargan cañones esto y lo otro y yo estaba con un grupito de 10 o 12 soldados ahí y no los llevaban no los llamaban no los llamaban bueno digo acá lo dejaron quedamos solo en el playón por ahí cae un tipo un sosteniente dice no dice ustedes van en ese avión era un avión particular como lleva pasajeros de 15 o 20 tipos los cargaron ahí casi la nochecita les volamos caímos allá en Malvina un movimiento de aviones balas de cañón de miel nos bajaron ahí le hicieron acá unas cuantas vale cañón de un carrito un tratorcito y salimos y mira a otro lado todo agua todo agua donde estamos llevando un galpón había como 50 soldados en un galpón ahí dormimos ahí a la mañana nos levantamos una cocina con el mate cocido formen todo formamos todo no teníamos jefe no teníamos nada nosotros bueno ahí nos dieron la noticia noticia que estamos en guerra con Inglaterra una desesperación algunos lloraban no sabían no sabían qué hacer cuando le dijeron guerra uno pensaba bueno así lo sacaron dividido trajeron cuatro cabos los pusieron un grupo que era con señal limpera con todo toda gente que venía nueva de Buenos Aires un subteniente un capitán capitán sevilla bueno lo llevaron a la zona que teníamos que estar nosotros lo llevaron así el aeropuerto una curvita y quedamos dormimos donde pudimos nos armaron grupos fuimos cambiando dormimos en lugares inhóspitos un lugar donde eran parideras de chanchos después nos pasaron al observatorio militar en carpa primero adentro para afuera bueno nos íbamos instalando esto fue calculo el 5 de abril este o el 6 de abril y bueno después ya nos dieron un punto fijo empezamos a hacer nuestras cincheras este lejos del pueblo entre el aeropuerto y el pueblo hay que hacer los pozos hicimos pozos un pozo zorro arriba así ahí nos quedamos siempre viviendo el pozo zorro ya de ahí no fuimos mal pues hicimos los pozos arriba y el tipo no dice acá si bombardean dice en los playos le va a quedar las bombas arriba el aeropuerto estaba más para allá hagan el cantil otro pozo no laburamos era tirar sacar la tierra de ahí tirar al mar con el poncho impermeable y bueno y ahí está nos tocó y hacer los pozos íbamos a hacer los pozos y dormíamos y íbamos a hacer los pozos hasta que terminamos los pozos y nos fuimos bueno ahí se terminó la vida linda ahí en los pozos fue bravo y ahí estuvimos unos 20 días más o menos ahí después ya nos mandan ya a las posiciones porque ya llegaban los ingleses todas las noches o sea acabábamos una trinchera uno de los pozos que le dicen y había que desarmar una para camuflar la otra y así todas las noches porque porque estábamos tan cerca del agua que no o sea no aguanta mucho el pozo tan cerca del agua porque sube el agua sube o sea subían las vertientes toda la noche acabábamos un pozo la realidad es que nada nos informaron nos informaban de que inclusive nos decían que si iban a venir los ingleses con el armamento que teníamos los íbamos a destruir y que yo pero sin actividad concreta después de una semana nos llevaron en helicópteros a a lo que era entre ganso verde y darwin había una una escuelita que eso fue en nuestro hogar durante mucho tiempo me tocó a mí ir a darwin en fin ya ahí darwin ya se había tomado toda la gente de los pueblo del pueblito se había ido a una iglesia lo llevaron todo a una iglesia tuvimos que hacerle guardia a la iglesia y nosotros los soldados nos dieron las casas para vivir seis soldados por casa así que bueno ahí tuvimos como un mes y ahí si estábamos divididos un día hacíamos pozo de zorros otro día hacíamos entrenamiento y otro día de descanso así fueron las tres semanas que estuvimos ahí a la noche también nos despertaban con alerta roja como para hacer entrenamientos en caso de de que pudiese venir algún ataque inglés ya una vez llegado a Malvinas ya comienzan a tomar sus posiciones dentro de las islas y ya empiezan a experimentar lo que es la vida en Malvinas a partir de ahí podemos decir que las cartas ya estaban echadas no había vuelta atrás y bueno eso será visto en una próxima entrega y ya estáis en la próxima entrega y ya estáis Que el tiempo pase y obre sobre las heridas hasta que uno pueda contar su historia resumida y en fin sin llanto, no le quita oscuridad al pasado.